Oye, ¿sabíais que hay mujeres que fingen el orgasmo a sus maridos? Uy, las hay que se los fingen a los amantes. Ah, pero es que, ¿de verdad hay otras? Yo pensaba que era yo solamente la que fingía. Oye, un momento, un momento, Pepa, ¿qué quieres decir con eso? Eso está clarísimo, que te los finge, así de claro. ¿De verdad? Sí, sí, claro que sí, alguna vez tenía que hacerlo para podérmelo quitar de encima cuanto antes. ¿Cómo que? ¿Sí? O sea que no, ¿no has tenido nunca un orgasmo? Sí, sí, bueno, no, sí, sí, una vez tuve uno, sí. Sí, sí, vaya, menos mal, una vez tuve uno. Sí, pero tú no estabas. ¿Pero que yo no estaba? ¿Y dónde estaba yo? Yo qué sé, pues, gracias de viaje, yo qué sé, yo qué sé. O sea, que aprovechaste un viaje mío para ponerme los cuernos. Hombre, cuando, Abelino, tú, cuando tú no estabas yo no podía hacerlo, compréndelo, no podía hacerlo. Pero qué vergüenza, ¿y no sentiste remordimiento? Remordimiento, ya lo creo que sí, le remordí, le remordí por todas partes. ¡Qué noche, qué noche, válgame Dios! Pero, Pepa, reconoce que eso no estuvo bien. ¿Cómo que no estuvo bien? Estuvo de maravilla. ¿Verdad? Cuando no está bien es cuando he intentado hacerlo con él. Mira, Churri, ponga en tu conocimiento que yo también he deseado otras mujeres, pero no me he acostado con ninguna otra. Hombre, claro, porque para eso tenían que estar ellas también de acuerdo. Va. Oye, ¿y tú qué? ¿También has fingido los orgasmos? No, Roberto, jamás. ¿Cómo voy a fingir una cosa que no se lo quieren? Bueno, yo creo, ¿por qué? Por lo que me han contado mis amigas, que las únicas mujeres que lo pasan bien son las que hacen las películas porno. Ay, no lo entiendo. ¿Cómo podéis hablar así de los hombres? Por experiencia, rica, por experiencia. ¿Que tú no has tenido nunca ganas de quitarte a tu marido de encima? Jamás. Gracias, cariño. ¿Me das las gracias, cariño? Porque es verdad. Claro, claro, ahora comprendo por qué tu marido insiste tanto, insiste tanto, insiste tanto. Vecina, yo no insisto, lo consigo. Eso no tiene mérito. Si yo tuviera esa mujer, también lo conseguiría. Claro, nos ha fastidiado y yo también. Tú no lo harías ni casándote con la viagra. A ver, tú cállate, tú cállate, tú cállate, que no quiero hablar contigo, ¿eh? Contento me tienes. Ponerme a mí los cuernos, vamos. Anda, anda, tonto. Que es broma, pringao. No me lo creo. Es que sí, hombre, es que sí, que sí. ¿De verdad? Júramelo. Te lo juro, para mí no ha habido más hombre que tú. Bueno, dale, churri, ahora me quedo ya más tranquilo, ¿verdad? Lo ves, hombre, si solo ha sido una broma de Pepa. Si las mujeres suelen ser muy fieles. Es verdad. La mía es tan fiel, tan fiel, tan fiel, que ni siquiera lo hace conmigo. Eso sí que es bueno, macho. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara? Que tú no hagas. Porque efectivamente, Avelino ha sido solamente el único hombre de mi vida. De verdad, es deprimente. Hombre, hombre, de deprimente nada. Es maravillosa dedicar la vida a un solo hombre. Hombre, maravilloso sería si fuera con Beckham, pero con Avelino ya me explicarás. Es de lo más deprimente. ¿Sabes qué te digo, Pepa, que tienes al lado? Pues claro que tengo la fondo, hombre. ¿Cómo no? Gracias.